Un ajuste de cuentas, otro más. Yo creo que en la intervención que tuvo en la Junta Directiva Nacional, creo que se llama así, de su partido, cuando pasó lo de Pablo Casado, que Pablo Casado, bueno, ya había pasado todo, ya la sangre estaba más que derramada, ella cogió y dijo, no, no, a mí esto no me es suficiente, tienen que rodar más cabezas. Bueno, pues en ese rodar más cabezas, que mucha gente de su partido se asustó porque dijo, vamos a cerrar esta crisis cuanto antes, ella no la dio por liquidada, pues es uno de los ajustes de cuentas que va a ir haciendo. Yo lo tengo muy claro.